Hotel Costa del Sol en Boca Grande, la mejor opción para cuando estés en Cartagena. Y les presento a Tito, el mejor coreógrafo de Cartagena. El show estuvo en manos de él y quedó espectacular. Gracias mi amor, te queremos mucho. Bueno familia, aquí les quiero mostrar un poquito lo que fue el quinceañero de nuestra hija. O detrás de todo eso. Aquí están allí, Barra, ella fue quien nos diseñó, nos confesionó todas las ropas de los bailarines de mi esposo Isaac y la mía. La verdad es que como modista se las recomiendo, es la mejor. Miren cómo quedaron de bellos estos niños y ni se diga la costura. Excelente, impecable. Así es familia, razón tiene mi esposa. Nayibi Parra es la mejor modista que conozco en Cartagena. Aquí en los comentarios les vamos a dejar el contacto por si quieren contratarla. Y bueno, aquí estamos, sesión de fotos en el centro. Sabemos que siempre se hace con la quinceañera, pero nosotros lo quisimos hacer diferente. Con todo el personal, aquí estábamos divirtiéndonos y ellas disfrutando el momento. Bueno familia, ya llegó el día del quinceañero de nuestra hija. Y se acuerdan que yo les dije que le iba a traer una sorpresa a Tomás. Bueno, se la traes a Tomás y a mi hija. Bueno, ya saben. Ten atentos a los que vamos a recibir ahora. Vamos, estamos, mire, estamos en el aeropuerto. Invitados especiales para... El quinceañero de Cami. El quinceañero de Cami. Estamos recogiendo, ya me dijeron que ya aterrizaron. Entonces familia, sigan con nosotros, aquí vamos. Sí familia, como ustedes saben, la mayoría de mi familia está en Cali. Y bueno, decidieron venir a encontrarnos en el quinceañero de mi hija. Mi esposa hizo todo lo posible, se puso de acuerdo con mi hermana. Y bueno, todos viajaron. Era un encuentro familiar y vamos a disfrutar de este momento. Y a pasarla chévere, a pasarla bien con el favor de Dios. Y a pasarla bien con el quinceañero de Cami. Ah no, pero la nera yo no la había visto Yo decía, aquí me falta alguien Ah, que estaba escondida Sí, familia, era un momento único de reencuentro familiar Después de mucho tiempo, gracias a Dios Estábamos todos reunidos Y disfrutando un bello momento y compartiendo Estábamos felices Bueno familia, y Dulce Pecado Ya estaba preparando los pasabocas para el quinceañero En los comentarios les vamos a dejar el contacto Para que hagan sus pedidos en la ciudad de Cartagena Y aquí estábamos terminando ya de escoger el vestido Y esto y lo otro Y enseguida nos fuimos con mi hermano Ustedes saben que son días cortos y estresantes Mi hermana Audiparra es la mejor estilista aquí en Cartagena Está ubicada frente al Body Test del Sao Miren como dejó de bella a mi hija Si tú tienes un evento súper especial, espectacular Te la recomiendo Aquí te voy a dejar el teléfono para que te contactes con ella Si familia Y mientras que mi esposa estaba por allá Ultimando detalles del vestido El maquillaje de la niña Nosotros estábamos en el salón Ayudando a la decoradora Y probando sonido Estábamos con mi hermano ahí Y ya esto se veía bueno Miren como quedó esto Bueno familia Esto se ve hermoso Era algo elegante Bonito que queríamos Era un sueño que teníamos con la niña Le damos gracias a Dios Porque lo pudimos hacer Él nos dio la bendición y la provisión Para darle esto a nuestra hija Es un sueño de mi esposa y de mi hija Lo planearon por mucho tiempo Ahorraron y lo hicieron posible Gracias damos a Dios que estuvo con nosotros Ya los invitados empezaban a llegar Y los meseros hacían su labor Y daban la bienvenida Porque habíamos preparado esto En el hotel Costa del Sol Donde tienen unos salones especiales Tienen una atención de primera La verdad es que se los recomiendo Si ustedes están buscando Donde realizar un evento en Boca Grande El hotel Costa del Sol es el indicado Manejan buenos precios Tienen salones muy grandes Verdad que es muy cómodo Y la atención es de primera Bueno familia Los invitados llegaban Y dábamos gracias a Dios Porque estábamos con las personas Que más cercanas Con familiares Y bueno familia Al estar todos El evento empezó Las niñas hicieron su show Lo que tenían preparado Empezó este momento emocionante Un momento que siempre había soñado Con mi hija La verdad es que doy gracias Porque lo pude vivir con ella Y pude darle unas hermosas palabras Y bueno familia También llegó la hora del buffet Un buffet que nos prestó El hotel Costa del Sol Donde están muy preparados Para este tipo de eventos Así que se los recomendamos Les vamos a dejar el contacto De la asesora Por si están interesados Y bueno después de acabar la fiesta Todo no acababa ahí Nos fuimos a un lugar A pasarla bonito Ya a compartir en familia Hablar Aquí estaba yo cocinando Íbamos a hacer unas sopitas de pescado Con arroz de coco Y bueno estábamos todos Mi papá Mi mamá Mis hermanos Todos Íbamos a pasar un momento agradable La verdad es que era un momento Para compartir en familia Damos gracias a Dios Que él siempre nos mantiene unidos Y está bendiciéndonos La verdad que es lo que deseamos Que ustedes siempre compartan Lo más importante es reunirse Es compartir Comer Reírse Echar cuentos La verdad es que es un momento Muy agradable Familia eso sí A disfrutarse dijo Estábamos comiendo Inventábamos Hicimos ceviche De todo Y bueno Un momento único Para brindar Y darle gracias a Dios Por todo lo que ha hecho En nuestras vidas Familia Y al día siguiente No terminaba ahí Decidimos irnos para playa Ya que teníamos tiempo Que no compartíamos Y mi familia tenía ratos Que no venía a Cartagena Nos fuimos al mar A pasarla rico A divertirnos La verdad es que Nos gozamos esa playa Como unos niños La verdad es que La disfrutamos Qué bonito es poder hacer Estos planes en familia Y poder divertirse Y compartir sanamente Bueno familia Y ahí nos finalizó todo Al día siguiente Nos fuimos también A compartir en una piscina Habíamos planeado Y conseguimos este lugar económico Y la fuimos a pasar bien Porque la verdad es que Es divertido pasar junto en familia Y gracias doy a mi esposa Que ella siempre Siempre está ahí Inventando Y siempre Comparte conmigo Comparte con mi familia La verdad es que Yo doy gracias a Dios Por la relación que tiene Mi esposa con mi familia Que muy poco se ve Y la verdad es que Pasamos tres días Muy divertidos Mi hija no se pudo quejar más Porque La pasó bien Con su familia Con sus tíos Con todo La verdad es que Gracias damos a Dios Que fue el que hizo Que todo esto fuera posible Lo habíamos planeado Por mucho tiempo Y bueno familia Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video